¿Dónde está usted? Miren la cantidad de cobardes huyendo de Venezuela, miren como huyen. Vean, ven como hormigas huyendo de Venezuela la cantidad de cobardes. Sí. No, no, no. Pero miren. Miren, qué cantidad de cobardes huyendo de Venezuela, miren. Es más fácil huir de Venezuela que pelear, miren como huyen los cobardes, miren. Sí. Sí, es más fácil huyendo de Venezuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.